Ahorita, ahorita nos vamos Estamos en vivo Y en directo, eh, cuantas, cuantas le echamos Para, para el gane de hoy No wey, pa el gane Aca, ahorita vamos a ganar en corto Ten mi amor tu tarjeta Besos, quien de ese wey Como ya viene el Halloween, ya se puso Aca Es como el de Batman, no? Ese wey, como se llama? De los tacerticos, o quien? Los pantapájaros Muerte ardiente, no? Que pedo? Va, márcale A darle pubs Ahí va banda, eh, ahí va un puto Lo estoy viendo desde aquí de reojo Putazos, putazos O que? Como que cayó por aquí wey Escucha a alguien que cayó por aquí, eh Al tiro ¿Me escuchas o no? ¿Me escuchas? A mí sí Te digo que escuché que como que cayó alguien por aquí wey Así que al tiro Va, vamos para abajo Te sigo, te sigo Ah, hay otro radar A ver Una Fennec ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí va abajo wey Se fue, se fue Se fue en la bica Se fue en la moto wey Le cojo Jida ahí Y ese wey Aquí hay una mascarita wey Veinte pesos ¿Dónde estás wey? Si quieres Hasta el sol o no Ah, va, va Ah, entonces imagínate que se pone todo intenso ahí tu pueblo Pues es que es en la mera O sea, es en mi calle wey Donde yo vivo Y pues ya sabrás Se hace el desmadrito Así que si quieres echar Venir echar bandazo Este Hasta putazo si quieres O sea, hay feria Ya gratis Ya gratis, sí ¿No? ¿Jalaste la cadena? No No wey Ya me salió varo Me está soltando el puro varo ¿Cuál dan? Ah ¿Y qué pedo? ¿Ya no fuiste o qué? ¿O más tarde? Tú eres como los vampiros Voy a comprar el loot wey Voy a comprar el loot Solo estamos tú y yo eh wey Modo rata mal pedo Pero déjalo hecho acá wey Hasta arriba Tráete la caja de municiones Que está por ahí wey ¿Cuál es? Yo traigo una Fennec Que está mamalona wey Ah Esa pinche ¿Cómo se llama? Acá hay un chalequín Cámara vamos al techo wey Corre, 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 corre Eh Lo aventé justo en la zona No Pues Fíjate que Si no Yo me desperté pensando Que no iba a ser nada más Que echar la hueva Y Me puse a hacer cosas Y ya estoy cansado La vida del adulto independiente ¿Está aquí ya? Si, si Cómo no Si, ya Ya es otro pex En el techo Ah no Aquí estás Estamos contra veintisiete cabrones Bueno contra veinticinco wey Veintiocho 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 Simón Vámonos wey Vámonos Vámonos Recio Yo traigo un ataque de racimo Veanme Veanme Hay uno de esos para el gas Una de esas madres de Para el gas wey Yo me voy a llevar Y a la munición eh Deberías Ya traigo Ya traigo Deberías comprarte un UAV Y no traes para un UAV Puro cambio Ah mira Aquí traigo un UAV No los traemos Todos están Del otro lado wey Aquí prácticamente Estamos solos Yo digo que podemos irnos Hacia el hoyo wey Yo digo que podemos ir Hacia el hoyo Mira aquí hay otro UAV wey Ah no mames Cambié mi arma Trae el UAV Y ahorita lo echamos allá wey En el hoyo Ahorita que Cierra el El círculo No Como ves Y vas a echar ese Pero ahí no hay tienda wey Aquí no hay tienda Donde lo vas a comprar Vamos a agarrar Vamos a meter el terror a alguien wey Si ah wow Dinero gratis Dinero gratis Acá no Modo rata Tú y yo podemos con esta Nada más hay que estar al tiro Porque Como no hemos disparado Al momento que disparemos Va Vientos Ah ya te metiste wey Que momento Yo hasta me regresé pensando Que estabas atrás Ve ya se lo chingaron Chulada A huevo Acá me marca un wey eh Acá uno y acá otro Vamos a echarlo Vamos a echarlo Acá hay una estación de municiones wey De suministros que diga Mi amor déjame ver Please No pero lo habías echado afuera wey Aquí va a caer en el techo Están en el techo wey Métete 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 Están en el techo No wey a mi no se me recargan Que tienes minas Tu tienes minas Pues pon todas las que puedas wey Acá me marca un puto eh El tiro wey Dos weyes me marca ¿Cómo estás? En cuanto sientas plomazos Corre wey Es más fácil huir por nuestra vida Que Pon tus Nada más Sí, nada más tírales tus minas En su camino Veintinueve Aquí los fans podrán decir Que andamos de ratas Pero es modo super Aquí está un puto arriba Dos Se metieron, se metieron Déjalos, déjalos Vente para acá wey Vente para acá No necesidad de enfrentarlos Estamos rodeados eh De banda Hay un chino de banda Arriba de nosotros Y Mister Torus Creo que tenemos que hacer Un movimiento Estratégico wey Hay que irnos al techo ¿Te dieron? Brinca aquí wey Parkour, parkour Muerto ¿Dónde estás Toro? ¿Dónde estás wey? Al tiro, al tiro Al tiro, al tiro Ahí los bloqueaste wey Los bloqueaste un poco Yo digo que techo wey Corre, 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 corre Sí Yo también wey Se quedaron abajo wey No, se quedaron abajo wey Me los marca acá 24, 24 Me los marca acá wey eh Ahí están, ahí están Muévete wey Muévete, muévete, muévete Muévete Nos aventó un racimo wey Los bajó, los bajó Otros dos siguen abajo eh Sí, 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 sí Ahí están arriba wey Dos Se bajaron, se bajaron Agáchate, agáchate Agáchate wey Cúbrete, chido eh wey Muerto, muerto Ahí están Ahí están wey ¿No traes un ataque? ¿No traes nada? Derrumpí sus plaquitas wey Corre, 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 corre Corre Para acá toro, corre para acá Aquí hay wey Movimiento, movimiento Movimiento Ya se aproximando Marcando nueva zona segura Ahí quédate Voy por ti, voy por ti, voy por ti Pláquiate en corto eh Pláquiate en corto wey Traemos aquí wey atrás Maté a uno Va a caer otro wey Aquí toro Aquí está wey Aquí está uno toro Me estoy reanimando Muévete, muévete a la zona Muévete a la zona Muévete a la zona wey Traemos otro eh Uno más Aquí toro Aquí está toro Está una bala wey Mátalo, mátalo A huevo Mr. Toro A huevo eh Sí wey Sí wey eh Hicimos muy buen pinche Muy buena jugada eh Al final la decisión La mejor decisión que hicimos Fue irnos al techo wey Ganar la posición Para ver donde se movían Anakim Anakim Este Por eso le cortaron sus patitas Y se enojó Y el ese wey que El ese wey que maté en la tienda wey Pero el del gane wey Altyazı M.K. M.L.U.